Salud integral se compone de tres líneas de procesos fundamentales. La primera es prevención y promoción, en donde en prevención se trabaja toda la parte de conciencia y sensibilización en todos los temas relacionados con enfermedades y fomento en estilos y hábitos saludables también. En la segunda línea de proceso también encontramos la prestación de primeros auxilios, en donde en caso de que se requiera, nosotros a través del área protegida y del seguro estudiantil, pues cubrimos los casos que se lleguen a presentar. Y en la tercera línea de proceso se encuentra el fomento de espacios saludables, en donde en espacios saludables mantenemos, digamos, en cafetería que las personas estén en un ambiente saludable, tranquilo, que haya una oferta de alimentos que les represente salud. Y también tenemos la parte de espacios saludables, en donde se brinden un espacio libre del consumo de cigarrillos y de sustancias psicoactivas. El colaborador, de igual forma, al estar en su día a día laboral y recibir nuestra visita, pues genera como esa conciencia y decir, venga, sería importante incluir dentro de nuestra cultura esto que nos están diciendo. Esa es la forma en que nosotros llegamos a toda la comunidad unicatólica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!